¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad respiratoria crónica muy prevalente que afecta principalmente a los bronquios, a las vías aéreas. Es una enfermedad muy prevalente y esto quiere decir que más de 300 millones de personas aproximadamente sufren de asma a nivel mundial. En la población adulta se dice que aproximadamente las estadísticas hablan de un 5% de prevalencia en los adultos y hablan hasta de un 10% de prevalencia de asma en la población infantil. Es decir, sigue siendo el asma, sigue siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes y más frecuentes que existen a nivel mundial. El asma puede estar causada por alergias, es decir, podemos ser alérgicos a los ácaros del polvo o a los pólenes o a los epitelios de los animales, es decir, a los pelos que tienen los animales, bien sea los perros, los gatos o cualquier otro animal al que estemos expuestos, pero también, y en el adulto es muy frecuente, que no sea de tipo alérgico, es decir, no necesitamos estar expuestos a un agente alérgeno para generar asma. Existen otros tipos de asma en donde el bronquio puede inflamarse sin necesidad de estar expuesto a algún tipo de alérgeno. La inflamación viene por otras causas que no son precisamente alérgicas. Los principales síntomas del asma son la dificultad para respirar, los pitidos en el pecho o silbidos o sibilancias, que sería el término técnico, la tos y en ocasiones también el aumento de las flemas o de la espectoración. Generalmente, la mayoría de los pacientes de lo que se quejan es de estos silbidos en el pecho, de esta dificultad para respirar que habitualmente se genera cuando se está haciendo algún tipo de actividad física o en el día a día, pero también se pueden generar en reposo incluso durante la noche. Los pacientes a veces pueden tener síntomas nocturnos que los despiertan, pueden tener más tos o pueden tener dificultad para respirar. El tratamiento del asma se basa en los inhaladores. Se basa en la terapia inhalada de corticoides inhalados y broncodilatadores. Pero además, en los últimos años tenemos tratamientos que podemos usar en el caso de algunos pacientes que tienen asma grave, que no podemos controlar con inhaladores y podemos administrar tratamientos biológicos. Son tratamientos modernos que realmente logran controlar los síntomas, logran prevenir las crisis y generalmente tienen pocos efectos secundarios y son bastante seguros. Sin duda, yo creo que un paciente con asma, al igual que prácticamente todos, deberíamos seguir ciertas medidas. La principal probablemente sea no fumar. Está totalmente prohibido fumar para un paciente asmático porque esto está completamente demostrado que va a hacer que los pacientes vayan peor, que la evolución de la enfermedad progrese. Además de esto, deben estar, deben vivir y trabajar en sitios que estén bien ventilados, en sitios que tengan, a pesar de que no sean necesariamente alérgicos. Igualmente deben estar bien ventilados, con poco polvo y deben seguir una actividad física absolutamente sana. Es decir, debemos evitar el sedentarismo y, por supuesto, debemos siempre estimular a nuestros pacientes a que hagan ejercicio físico, aeróbico, lo que toleren en la medida que lo toleren. Mi mensaje para cualquier persona que le diagnostiquen en este momento asma es que realmente en este momento tenemos un arsenal terapéutico muy grande, con lo cual son muy buenas noticias para los pacientes que tienen asma porque en general, prácticamente en más de un 90% de los casos, incluso en el asma grave, logramos controlar los síntomas, logramos prevenir las crisis y logramos en la mayoría de los pacientes que tengan una vida completamente normal, simplemente que la diferencia sea que tienen que tomar un tratamiento o tienen que administrarse un tratamiento a diferencia de una persona completamente sana. Pero realmente, en este momento, la medicina y la medicina respiratoria, alergológica, inmunológica ha avanzado lo suficiente como para poder brindarle a los pacientes seguridad y no podemos curar, pero podemos mejorar mucho y controlar los síntomas.